Una gran tristeza, la verdad muy amargados pasamos el sábado, seguimos mal, tratamos de transmitirlo mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que ellos no decaigan y empiecen los estudios con todas las pilas, no como debe ser. Nosotros vamos a seguir la lucha. Nosotros queremos que la Nación, junto con el Rector, que fueron los que prometieron la escuela, nos hagan la escuela. Si hay que ir a presidencia, se irá a ir a presidencia, si hay que ir al Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Persic, que fue uno de los que nos colocó esta hermosa placa acá. Queremos que nos den respuesta. Y si tenemos que ir a cortar una ruta, como lo hemos hecho acá, lo vamos a ir a hacer a capitaje. No queremos seguir en esto, así de que vamos, que venimos, nosotros nos sentimos usados, cansados. Pasamos una situación psicológica muy fea, porque nosotros anotamos, inscribimos a nuestros pibes en un horario que iban a terminar siendo de día siempre, diurno, y ahora con el tema de la contingencia, el plan de contingencia, los chicos a partir del 20-24, el ciclo superior, entrarían de la tarde a la noche, siendo menores, sabiendo la terrible delincuencia que azota Moreno, porque no digamos que acá en Moreno no pasa nada. Te viven robando, con suerte no te matan. La lucha continúa. Nosotros no vamos a bajar los brazos y queremos la escuela que se nos prometió, para todos los chicos de Moreno. Me gustaría que puedan reflejar lo que pasa con los pibes, cuando ellos se enteran que el día sábado se ingresa, se usurpa de acuerdo a la visión y la presentación que ha hecho la universidad a través de equipos técnicos, que es una usurpación de la tierra. Pero ¿qué le pasa a los pibes y a las pibas? ¿Cómo viven ellos esto? Porque parece que, no sé si la política tiene dimensión de esto, pero me parece central para mí. Yo creo que no, mirá. Los chicos, cuando le mostramos a Brisa, me dicen, pero ¿qué pasó ahora? ¿Por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Qué significa esto? Y explicarle esto, que justamente estamos en el 40 aniversario de democracia, y la democracia ¿dónde está? Justamente el derecho ¿dónde está? El derecho de libertad, el derecho de poder seguir adelante a algo, honesto. Nosotros, desde la lucha continua que tenemos con los padres del SPUM, siempre fue un diálogo correcto, siempre tuvimos buenas conductas, y nunca sobrellevamos adelante nada imperiosamente, ¿no? Siempre estuvimos en la forma correcta de actuar. Y mostrarle esto es, ¿y ahora qué va a pasar? Esa angustia que se le genera, porque ellos también, hay chicos que ya están en tercero y que ya están un poco más conscientes de la situación. Entonces, ¿y ahora cómo vamos a seguir? Bueno, nada, tratar de transmitir tranquilidad, que vamos a seguir trabajando, acompañándonos a ellos, que no vamos a bajar los brazos, y bueno, que su sueño lo van a poder cumplir. Bueno, la municipalidad tiene algunos documentos, que es la anulación de un plano, que se anotó en ARBA, que se anotó en el registro inmueble. Es decir, la provincia de Buenos Aires, que tiene un comité formado con la universidad para que se reubique la 37, avaló que pase esto en sábado. Eso también hay que leerlo. Porque si no, no lo hacía el municipio. El municipio dice, ahora la provincia me acredita con ARBA o el registro inmueble. Y avanzó, y se metieron. Eso también, Axel, tiene que ver. Exactamente, sí, sí, tal cual. O sea, evidentemente la impunidad que existe a niveles arriba no tiene nombre ya. Pero bueno, hay que seguir luchando. Y como dijo la compañera, si tenemos que ir a cortar autopistas, si tenemos que ir a cerrar toda Plaza de Mayo para que nos escuchen, y bueno, vamos a tener que hacer. Ya le entregaron finalmente una carta al presidente cuando vino, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora quisiera que le hables al presidente primero y al intendente después. Uf, ¿qué le diría? Bueno, a la señora intendenta, con todo el respeto que me merece, no la siento peronista para nada, porque los peronistas somos los que luchamos por la educación pública. Y acá no se está viendo eso de su lado. Y cree que somos familias contratadas por el rector. Yo creo que hay una mezquindad enorme desde el lado de ella, porque lo que se pide es hacer una escuela para que los pibes estudien. En Moreno hacen falta colegios. ¿Por qué no darle las oportunidades a todos y a todas que tengan las mismas oportunidades que hoy tienen los nuestros? Es una escuela de excelente calidad, siglo XXI, innovación. Tienen robótica, tienen informática, los contienen, tienen talleres. No, no, ¿por qué privarlos a los moreneses? A los monerenses, ¿por qué privarlos de eso? Y al señor presidente de la nación, que me dijo que él gobernaba un año más, que me quedara tranquila, que la escuela me la hacía él, a lo cual yo le dije que yo no quería que me haga la escuela, porque los fondos, habíamos tenido varias reuniones con el rector y nos dijo que el dinero estaba para hacer la escuela. Yo se lo dije en la cara, que no era cuestión de dinero, era cuestión de que nos dejaran hacer la escuela, la saula, la ampliación de la SPUN, en el terreno que hoy tomó la municipalidad. Yo no puedo entender que firme Axel Kicillof sin leer lo que firma. Y la verdad que es muy indignante. Y al señor presidente le espero volverlo a ver como lo vi a Camore. ¡Gracias!